Mire, profesor, hay preocupación de los padres de familia por el Colegio 87. ¿Qué acciones está tomando la UGEL? Mire, ya hemos quedado que iba a venir hoy día la directora a dialogar conmigo. Yo le estoy esperando acá para dialogar y ver la situación y posiblemente vayamos allá al colegio para poder conversar. Porque ayer, como manifesté, recién en la tarde llegó el documento de la gerencia municipal donde nos comunicaban el traslado de los alumnos del 87 a otro lugar que está arriba en eso del... Juan Boliviero Ángeles. Sí, exacto. Pero la directora me quedé en venir hoy día, conversé con ella a última de la tarde, iba a venir acá para conversar y luego ver la situación. Además de eso, también tenemos una situación sobre el jurado que vino acá a dialogar conmigo porque es un centro de votación. Así es. Entonces yo coordiné también con el señor Pizarro vía teléfono y luego me manifestó él que ellos puedan hablar con el arquitecto Bases, creo que es el... Bases, el gerente de desarrollo urbano. Bases con él para que converse y los señores de acá fueron a dialogar. Entonces creo que habrán llegado a un acuerdo, por lo menos, ¿no? Claro. Porque el asunto era si van a demoler inmediatamente eso, ¿dónde va a pasar ese centro de votación? Claro que sí. Posiblemente, mira, estoy esperando a la señora Anita, la directora, para dialogar con ella, para que me ponga más en claro la situación. ¿A qué hora se había quedado usted con la directora en conversar? Bueno, ocho y medio de la mañana le dije, le estoy esperando. Ya. Hay padres de familia preocupados en el Corojo de Chetay, siete horas de la mañana. ¿Qué le decimos a los padres de familia, señora directora? Justamente están escuchando la radio. Bueno, mire, sinceramente yo quisiera decirme a los padres de familia que tengan un poquito de calma, ahora que dialoguen bien con la directora, vamos a ver la forma como de la mejor manera, porque posiblemente ellos no quieren salir del bate a Bonifácil. Claro, el tema es que no quieran salir, el problema es de un momento a otro le están anunciando el cambio. Así como recién le ha llegado la carta a usted ayer en la tarde, ¿no? Estoy seguro si la carta a usted ha llegado... La gerencia ayer en la tarde ha llegado acá, no tengo por qué mentir, la verdad es la verdad. Estoy seguro que si la carta a usted ha llegado con dos semanas atrás se hubiesen tomado la contingencia necesaria, ¿no? Bueno, por lo menos si hubiera dialogado con los padres, yo creo que hubiera sido más... Tremendo. Sí, pero hablar con los padres, pero también invocar a los padres, ¿no? De familia, mira, esto creo que va a ser mejora, ¿no? Para que los niños también estén bien atendidos de repente y ya los niños que están de cinco años ya no van a lanzar, pero se vengan, ¿no? En todo caso, señora directora, creo yo que es importante hasta el 5 de octubre, que son las fechas de las elecciones, que en esos días se pueda ver una salida favorable y diplomática por eso, por eso, justamente ya, estoy esperando a la directora, después me dirigiré ya a la municipalidad para coordinar con las autoridades competentes, para ver, salir una salida donde nadie salga perjudicado, todos salgamos contentos, felices, ¿no? Es lo importante. ¿Y el APAFA lo puede visitar a usted también, señora directora? ¿Qué dices? ¿El APAFA lo puede visitar también a usted? No, con mucho gusto, es una entidad pública, podemos recibirlo a todos, pero sí con el respeto, la consideración y todo lo demás. Un diálogo alturado, con propuestas positivas para resolver el problema. No nos gusta la violencia. Muy bien. Suficiente con tanta violencia que hay en el país, y aquí en Guaral debemos mantener ya una cultura de paz, y eso tiene que partir desde los hogares. Y en las instituciones educativas y públicas se debe hacer de la mejor manera, promover esto. Muy bien, señora directora, muchísimas gracias.